De pequeña he querido ser pintora y astronauta. Y piloto también en una ocasión. Mi padre es arquitecto, mi abuelo era pintor y mi bisabuelo era pintor también. Empecé matemáticas, lo dejé. Luego, tres años de arquitectura, lo dejé. Hice arquitectura de interiores. Estuve currando de interiorista. Lo dejé y volví a estudiar Bellas Artes. Siempre he pintado, lo tenía bastante claro. He sido muy de bichearlo todo y empaparme. Y lo que me gustaba antes me sigue gustando ahora. Alvaro Alto, Le Corbusier, Wright, Jean Nouvelle, Sonia Delaunay. Es de mis prefes. Yo estaba en la Facultad de Bellas Artes y de repente empecé a salir con un grafitero. El tono, lo digo que es rindindín, pero me llevo muy bien con él. Y me propuso ir a pintar a la calle. En el 99 conocí a tono. Y yo, pues como apunto un bombardeo, desde el primer momento me gustó la historia y empecé a trabajar en colaboración con él. Me abandona mi novio. Me pongo a hacer cosas también yo sola, pero sigo colaborando con él. Esa es cómo empiezo a interesarme por la calle. Yo la verdad que no tenía ningún background de grafitera ni de pintatrenes. ¿Para qué te voy a engañar? Es muy inmediato, es muy rápido. Además tiene el componente de lo efímero, es muy atractivo. Es una conexión directa con la gente. No necesitas intermediarios, no necesitas ser tan elitista en un sentido, porque está ahí al alcance de todo el mundo el sensible o el insensible. El sitio y el lugar es la parte más importante de mi trabajo. Hay una labor de selección de lugares que han perdido entidad, que se han quedado abandonados, que están ahí olvidados. Esos soportes son los que a mí me apetece trabajar sobre ellos. Le devuelvo la oportunidad de volver a lucir en cierta forma. Y es un escaparate en la vía pública. Barcelona está muerto. En Barcelona a las siete de la tarde te vas a tu casa. En Madrid puedes hacer cosas. Como salir a pintar, en Barcelona no puedes. No creo, como te he dicho, en las ideas felices. Le voy a hacer... Cojo proyectos que no ha hecho nunca nadie y voy a inventar... Yo qué sé, la gaseosa. Soy nómada, viajo mucho. Me voy ahora a la Fundación Miró a participar en una colectiva que se llama Murals, con el tono y con otros artistas que tienen como soporte el muro. Luego me voy a México con el equipo plástico a Monterrey. Y después me voy a Sudáfrica un mes a hacer un proyecto de residencia allí. Realmente nunca sabes la realidad de un país hasta que no estás en el viviendo. Y no tengo la oportunidad de vivir dos años en un país. Aunque vaya a trabajar, la percepción que tengo no es la percepción real. Gracias. 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 Gracias.